Opiniones de la empresa Viques y Novias Muy buen lugar excelente para adquirir tu vestido de novia muy hermosos el indicado para el de Tilde ducentésima trigésima séptima especial esperado desde peque Tilde ducentésima cuadragésima primera tu su Tilde ducentésimo cuadragésimo primero llega y ellos son parte de ese grande Tilde ducentésima trigésima séptima M-E-N-C-A-N-T-A-R-O-N los vestidos y la forma de pago super bien Te dan un plan de pago en cuatro meses y al finalizar el pago ya lo puedes solicitar para hacer los Tilde ducentos cincuenta L-Aptimos ajustes No es verdad que tienen los vestidos que muestran en sus F-O-T-O-G-R-A-F-Tilde dos cero cinco A-S Son copias de muy mala calidad y maltratados Muy poca variedad cuando antes de irte dicen que tienen M-T-I-L-D-193-S-D-4-O y te puedes probar todos los que te gusten Te dicen que tienen en existencia los que te interesan y al llegar te quieren vender a fuerzas los que quieren Si es verdad que vendieron los que te I-N-T-E-R-E-S-A-B-A-N y saben que tienes cita con ellas y claramente explicas lo que buscas Y no tienen nada ni siquiera levemente parecido en existencia Tilde dos cero cinco N y M o que pueden hacer esa V-I-S-A-R-T-E para no hacerte perder el tiempo ni pasar C-O-R-A-J-S innecesarios En la tienda no te saben dar informes, le echan la culpa a otras que no es Tilde ciento noventa y tres N El trato no es amable cuando no les das la RAZ Tilde doscientos once N y los precios muy caros para lo que ofrecen No lo recomiendo No tienen los vestidos que aparecen en la P-Tilde doscientos veinticinco Gina, los que tienen ST-Tilde doscientos veinticinco N sucios y maltratados La persona que me atendí, tilde doscientos cuarenta y tres No hizo el intento por ajustarme los vestidos que me probaba La verdad iba con altas expectativas con respecto a la tienda Y fue una decepcia, tilde doscientos cuarenta y tres N P-R, tilde doscientas treinta y tres millas Vestido de novia a Q, tilde doscientos treinta y siete Ten, tilde doscientos treinta y siete Han muchos dice, tilde doscientos cuarenta y uno Para elegir de todos los precios y gustos Tambi, tilde doscientos treinta y tres N venden tocados, velos y zapatos Buena alternativa, excelente trato, solo que no tienen vestidos en renta como se anuncian S-Tilde doscientos cuarenta y tres lo en venta El mejor lugar para encontrar vestidos de novia Me encantaron De hecho ya compré el M, tilde doscientésimo trigésimo séptimo A, tilde doscientos treinta y siete La Tensi, tilde doscientos cuarenta y tres N Muy buena en todos los aspectos Me encant, tilde doscientos cuarenta y tres La Tensi, tilde doscientos cuarenta y tres